Muy bien, entonces, vamos a hablar, ya vimos el componente de la membrana, vimos los iones, vimos los canales, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se generan los potenciales de membrana. Vamos a ver cómo se genera la comunicación neuronal. Entonces, lo primero. Lo primero que ocurre es que tiene que haber un tránsito de iones. Ya dijimos que los iones tienen que tener una corriente. ¿Qué me empuja estos sillones hacia adentro y hacia afuera si es pasivo? Tienen que ser unas fuerzas. Y son fuerzas, son propiedades de la naturaleza. Estas fuerzas simplemente son excepciones de leyes físicas y leyes... Básicamente son leyes físicas, son dos. ¿Listo? Hay una que es la extensión de la ley física de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y es que en todo sistema siempre tiende a que haya un equilibrio entre la distribución de sus componentes, de sus partículas, ¿cierto? Si ustedes toman un gas, por ejemplo, yo, no sé, acá libero perfumes. El perfume se va a incumplir por todo el salón hasta que quede de forma homogénea, ¿cierto? Y para poder contenerlo en un lugar necesito usar mucha energía, que es un complique. Entonces, por lo general, las cosas tienden a homogenizarse en su distribución. La temperatura, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes están muy calienticos y abren una ventana? Pues, no es que se entre el frío. Es que se homogeniza las moléculas, la temperatura pierde en el exterior y el interior. ¿Sí? No sé si hicieron en el coreo experimento de donde agregaban una gotica de tinta en un vaso con agua. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Pues que uno ya se pudiera tomar el agua. No, no. En serio, entonces que la tinta se difundía por todo el vaso, ¿no? Eso siempre cuando le daban órbos y trataban de demostrar eso. Entonces, ¿cómo las cosas pasan de donde hay más a donde hay menos? Este es el principio de difusión pasiva, ¿cierto? Que es a favor del gradiente de concentración. Entonces, siempre las moléculas tienen ahí de donde hay más a donde hay menos. Que si yo tengo una membrana celular, esta que está acá, ¿sí? Y tengo muchísimos iones a un lado de la membrana, por ejemplo. Fuera de la membrana tengo mucho sodio y abro un canal de sodio. ¿Qué va a pasar con el sodio? Va a pasar de donde hay más a donde hay menos. O sea, ¿de dónde a dónde va a trasladarse? Si lo tengo... Del exterior al interior. Del exterior al interior, ¿cierto? Si tengo mucho sodio afuera, al abrir la puerta, se entra el sodio. Por simple difusión pasiva. Por simple óseos. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo mucho potasio afuera y abro el canal de potasio? Llego adentro. ¿Cómo? Llego adentro. Bueno, puede ser en cualquier lugar. Si tengo mucho potasio adentro y abro el canal de potasio, sale. Sale, ¿cierto? ¿Cómo es? Entonces, si yo tengo mucho potasio adentro y abro el canal de sodio, ¿qué pasa? Nada. Porque es el canal de sodio. Tiene que ser el canal de miol. Esto es decir, muy bien. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, tengo el sodio, el potasio adentro, abro el canal y se sale el potasio. ¿Cierto? Parece que es pierdo, ¿verdad? Ahí, acá está. Sí. Acá está mal escrita la diapositiva. Yo siempre digo que tengo que saber, la verdad, se me olvida. El potasio está adentro, ¿no? Si tengo mucho potasio adentro, abro el canal, el potasio va a salir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibre la cantidad de potasio externa e interna, según esa ley. Según esa puerta. ¿Está clara la discusión? Esto no tiene nada de ver con uno. Los ídolos van a pasar de donde hay más tarde y menos. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibre la cantidad. ¿Qué pasó? Porque eso no es el gas. Escuchadlo. ¿Por qué es el gas? Porque hay mucho dentro y poco afuera. Entonces, cuando yo abro la botella, salgo. Y si la agito, ¿qué hago? Pues acumulo gas dentro, por reacciones químicas. Y cuando la abro, salgo. ¿Qué pasa si yo tengo acá, le abro un huequito acá, va a quitar la botella? ¿Qué pasa con el líquido? Se derrama. ¿Por qué? ¿Dónde hay más líquido? ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Sabes? ¿Cierto? Si yo meto esto dentro de un galón de abajo en una piscina, ni entra ni sale. Yo creo que incluso puedo estampar la botella y voltearla dentro de, y no se derrama. ¿Cierto? A pesar de la gravedad. ¿Por qué? Ahí dentro y pues, no la deja salir. Bien. ¿No se mezcla? Depende de la densidad de las cosas que tengas. Pero si tienes la misma densidad, ¿no? Ahora, la segunda fuerza. La eléctrica. Y esa es muy simple también. ¿Qué nos dice la fuerza eléctrica? Que las cargas opuestas se atraen. ¿Cierto? Mientras que las cargas similares se repelen. Esto funciona para iones, no para personas, ¿no? No es que, ay, no, es que como él es tan diferente a mí, por eso me encanta. Solo para iones. En humanos, las personas muy diferentes terminan agarrados, ¿sí? Bien. Si es que muchas veces, fijamos unas metáforas que no apliquen. Por lo tanto, el sodio, el potasio, aquí en este ejemplo, es positivo o negativo. Positivo, ¿cierto? Y afuera es negativo. Aquí, según este ejemplo, el exterior es positivo y el interior es negativo. ¿Sí o no? Si el potasio es negativo... Digo positivo, positivo, qué pena. Que el interior es negativo, que yo abro un canal donde tiende a estar el potasio. ¿Dentro o afuera? Dentro. Dentro. ¿Por qué? Se atrae hacia adentro, ¿cierto? O sea, no lo deja salir. ¿Qué fuerza no lo deja salir? La eléctrica. O electrostática. ¿Estamos claros? Bien. Pero, tengo mucho potasio dentro y muy poquito fuera. La fuerza química me lo trata de sacar y la fuerza eléctrica me lo trata de entrar o mantenerlo dentro, ¿no? ¿Qué pasa con el potasio acá? Pues, va a entrar a salir muy poquito. O sea, los cambios en la corriente va a ser mínima. Cuando yo pongo acá un sensor de corriente, lo que voy a ver es que no hay gran cambio. Que son muy poquitas. O sea, que hay muy poquita corriente. Ya que las puertas ni lo entran ni lo sacan, ¿sí? Es un río en calma. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo vuelvo positivo en el interior? Que se salga. Las dos fuerzas me lo sacan. Entonces, la corriente va a cambiar. Y la corriente va a hacer que el potasio se salga. Listo, el río. Una bomba que lo empuja. ¿Estamos claros? Que es más fuerte la energía eléctrica que la química. No, las dos son iguales. Pero, ¿por qué se sale entonces tan poquito? No, es simplemente decir que sale un poquito. En realidad, se podría ir con la flechita hacia ambos lados. ¿Sí? O sea, ahí no hay cambio. En realidad, cuando tú miras los cambios de corriente, ¿cómo se mide la corriente? En amperios. Miras que el amperaje de estos mínimo. También acá el amperaje, que es alto. Es lo que me dice el amperio. Es qué tantos guiones están fluyendo. ¿Sí? Como acá con los cables, qué tantos electrones fluyen. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Aquí no me está hablando de fuerza. O sea, aquí no me está hablando de realidad. De la fuerza, la potencia con la que va. Solo me está hablando de la corriente. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de la fuerza. Claro. ¿Dónde hay más fuerza también? Cuando yo hablo, cuando las dos fuerzas me están sacando. ¿Sí? Cuando la química y la eléctrica me sacan los iones. Pero se van a viajar con más potencia. ¿Cierto? Entonces aumenta el voltaje. El voltaje es una medida de potencia. Los amperios son una medida de corriente. ¿Sí? ¿Qué te dice el amperio? Cuántos guiones. ¿Qué te dice el voltaje? ¿Con qué fuerza vienen los guiones? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahí están las dos fuerzas. La eléctrica y la química. Ya. Este es el ejemplo que estaba en el libro, ¿no? Y acá lo que vemos es canales cerrados. Cuando se abre la fuerza química, los homogeniza, ¿cierto? Hace que fluyan de un lado hacia otro. Y para entrarlo, necesito energía. O sea, eso ya no es transporte. Aquí ya tiene que haber transporte activo. ¿Sí? ¿Quién haría las veces en la célula de la profesora? La bomba de sodio y potasio. En la GM. La que usa energía. Para ir en contra el gradiente de concentración. Muy bien.